En los últimos años hay una demanda muy grande por parte de la gente que trabaja en el ámbito de la inmigración y del apoyo a la integración de las personas inmigrantes por desmantelar y por desmontar una serie de tópicos que se han corrido como una mancha de aceite en toda la sociedad. Que si las personas inmigrantes abusan de las heridas sociales, que si la violencia de género ha crecido pues porque hay muchos inmigrantes, que si hay demasiados inmigrantes ya no caben más, etc. Hay una serie de bulos, de tópicos, incluso a mí hay gente que me conoce y que conoce mi trabajo y que me pregunta, ¿y es verdad eso de que los chinos están exentos de impuestos cuando montan un negocio? Existen un montón de tópicos que a la hora de la verdad dificultan, impiden que las personas puedan incorporarse a la sociedad pues con normalidad, ya vienen cargados con un estigma. Yo por ahí en la introducción del manual digo que hay una especie de chapapote mental que se pega a la gente y eso impide que las personas adquieran o se integren con normalidad. Ante eso creemos que tenemos que actuar y lo que proponemos es la generación de este proyecto, el Fren al Rumor, con la consolidación de una red antirumores de personas, entidades, colectivos a los que nosotros les proporcionamos datos reales sobre todo ese tipo de cosas porque los datos están ahí. Les proporcionamos argumentación, también les proporcionamos pues una lectura de la realidad que a nuestro juicio se ajusta más a lo que está sucediendo y a partir de ahí pues les acompañamos, les ofrecemos formación y asesoría para que cada grupo, para que cada persona ponga en marcha en su entorno pues una estrategia concreta porque quizá es diferente hacer una estrategia contra los rumores que se corren en un vecindario que en el mundo escolar o que en el mundo de los servicios sociales. Por lo tanto, más bien creemos que con esta herramienta básica la gente a partir de ahí pues tiene que adoptar un rol activo, ¿no? Por ahí decimos que ser ciudadanos, ser ciudadanas es tomarse la molestia, ¿no? ¿Cuántas veces pues en nuestras conversaciones cotidianas, en el bar, con la familia surgen este tipo de cosas y muchas veces nos vemos como desarmados dialécticamente sin un dato, sin un argumento, sin una razón, sin un principio ético que aportar para desmantelar todas estas cosas, ¿no? Por lo tanto, pues nosotros como dirección aportamos el manual, aportamos un espacio web donde también se pueden compartir experiencias y aportamos formación y asesoría a todas aquellas personas y grupos y entidades que quieran diseñar en su espacio concreto de trabajo pues una estrategia concreta.